Clamando en favor de tu familia con la sagrada oración de los 33 nombres de Jesús Definitivamente una de las oraciones más poderosas que se pueden hacer para abrir los cielos es el clamor La invocación al llamado de Jesús Así como lo dice en Filipenses 2 capítulo 10 al que toda rodilla se le dobla en el cielo y en la tierra Y precisamente en el libro de Apocalipsis se le invoca ya sea nombrándolo o bien haciéndole referencia 33 veces Un número simbólicamente excepcional pues además es referencia de la edad de Jesús cuando murió Y de igual manera contentivo del número 3 que hace referencia a la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Por eso esta oración recomendamos hacerla por 3 días pidiendo ese milagro, pidiendo eso que tienes en tu corazón Esta es una oración significativamente poderosa que te invitamos a compartir con las personas que conozcas Y que también necesitan de ese favor tan especial Te invitamos a que apoyes este ministerio suscribiéndote, dándole like y activando la campanita Para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal De igual manera recuerda que este es un canal de oración de intercesión Así que no olvides poner aquí abajo en los comentarios esa situación, ese favor, ese milagro Por el que quieres que hagamos especial oración de intercesión Y comenzamos diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Bendito sea el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Te aclamamos, te invocamos y te llamamos en este momento de necesidad Toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra Para que todo obstáculo, toda circunstancia, toda dificultad retroceda Y se abran los cielos de las bendiciones a mi favor y a favor de mi familia Por eso es que te llamamos para que te hagas presente glorific elimination de traducemos Jesucristo Abre los cielos en favor de mi familia Testigo fiel Abre los cielos en favor de mi familia Primogénito de los muertos Abre los cielos en favor de mi familia Soberano de los Reyes de la Tierra Abre los cielos en favor de mi familia Alfa y Omega Abre los cielos en favor de mi familia Principio y Fin Abre los cielos en favor de mi familia Señor, el Todopoderoso Abre los cielos en favor de mi familia El primero y el último Abre los cielos en favor de mi familia Hijo del hombre Abre los cielos en favor de mi familia Hijo de Dios Abre los cielos en favor de mi familia El Santo Abre los cielos en favor de mi familia El verdadero Abre los cielos en favor de mi familia El amén Abre los cielos en favor de mi familia Testigo fiel y verdadero Abre los cielos en favor de mi familia El principio de la creación Abre los cielos en favor de mi familia El león de la tribu de Judá Abre los cielos en favor de mi familia La raíz de David Abre los cielos en favor de mi familia Cordero Abre los cielos en favor de mi familia Redentor Abre los cielos en favor de mi familia Ángel fuerte Abre los cielos en favor de mi familia Cristo Abre los cielos en favor de mi familia Jesús Jesús, abre los cielos en favor de mi familia. Señor de señores, abre los cielos en favor de mi familia. Rey de reyes, abre los cielos en favor de mi familia. Fiel y verdadero, abre los cielos en favor de mi familia. Verbo de Dios Abre los cielos en favor de mi familia Rey de reyes y Señor de señores Abre los cielos en favor de mi familia Dios Abre los cielos en favor de mi familia Estrella resplandeciente Abre los cielos en favor de mi familia Linaje de David Abre los cielos en favor de mi familia Señor Jesús Abre los cielos en favor de mi familia Señor Jesucristo Abre los cielos en favor de mi familia Cordero de Dios Abre los cielos en favor de mi familia Señor Todopoderoso En el Apocalipsis invoca tu fuerza y tu poder Te pedimos, te invocamos, te llamamos, te clamamos Y te damos la bienvenida a mi familia A este nuevo ciclo de vida A nuestro hogar Te recibimos como nuestro Dios y Señor Dueño de nuestro destino, de nuestros planes, de nuestros propósitos, sueños e ilusiones Te nombramos Capitán de nuestra barca Toma desde este mismo momento el timón El control y el control y el dominio de todo lo que pase y pasará con nosotros Guía nuestros pasos Guía nuestros pasos Haznos caminar sobre aguas tranquilas Y en pastos seguros Que podamos decir al final del año Que nuestro Dios ha estado grande con nosotros Y por eso estamos alegres Eres nuestro principio y nuestro final Eres el dueño de la llave de oro De los portales de bendición que nos tienes prometidos Y que en esa promesa confiamos Nos movemos y existimos Y te damos gracias Por ser un Dios poderoso Con un corazón inmenso Que late a favor de mi familia Sellamos esta oración Y esta invocación sagrada Con la misma oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Paz y bien para todos